El bloque de creo presentó pruebas para impulsar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Diferentes reacciones tras la reunión que tuvo el presidente Lenín Moreno con representantes de medios de comunicación. Gobierno ecuatoriano detuvo la construcción del muro en la frontera con Perú. Por segundo día, el cuerpo de bomberos intenta apagar el incendio forestal en el Cerro Atacazo, que ya ha consumido más de 10 hectáreas de bosque. En lo internacional, terror en Bolivia por tiroteo en joyería que dejó 5 muertos. Además, Pastor Evangélico confesó que violó y asesinó a una niña de 8 años en Perú. Jueves 13 de julio del 2017, amigos, bienvenidos al Comercio TV. Para nosotros, un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, María Fernanda. Amigos, el vidente es importante información que les presentamos de inmediato. Aquí iniciamos. Según gremios de periodistas de Inquito, el acercamiento del presidente de la República, Lenín Moreno, con los medios de comunicación, es una clara muestra de su voluntad de gobernar de otra manera. Atrás se quieren dejar 10 años de enfrentamientos entre el gobierno nacional y los medios de comunicación. Y eso es lo que refleja el presidente Lenín Moreno que este miércoles se reunió con sus representantes. El periodista Diego Quendo resalta el comportamiento del jefe de Estado. Marca una tónica totalmente diferente. Y esto es bueno para la prensa, que tiene que reasumir su papel histórico con más responsabilidad que nunca. Y esto es bueno para el país. Y esto es bueno para el gobierno. Porque un gobierno necesita escuchar voces diferentes, notas editoriales, criterios que canalicen su actividad en favor de los más altos intereses nacionales. La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios Fundamedios, a la espera de ser parte de los diálogos convocados por Moreno. Porque creemos que es necesario efectivamente arrimar el hombro entre todos para reconstruir la democracia y las libertades que quedaron tan afectadas durante los últimos 10 años. Destacan el papel fundamental que ha desempeñado la prensa a lo largo de la historia del país. En muchos casos, siendo pilar fundamental en la toma de decisiones de los gobiernos de turno. Porque la prensa va a actuar con mayor libertad. Ya no hay una espada de damunque sobre el cuello de la prensa. Uno puede opinar sabiendo que al día siguiente no seré estigmatizado o en la sabatina será simplemente sacrificado. Actitud presidencial que Fundamedios cree es el mejor momento para reformas en la ley orgánica de comunicación. Las sanciones desmedidas a los medios de comunicación e incluso ya se está discutiendo y es grato ver la figura de la superintendencia en sí. Que recordemos que nunca fue debatida por la Asamblea Nacional y se introdujo a última hora por un alcalde actual, que en su época fue asambleísta. Informó Héctor Romero. Varios asambleístas reaccionaron ante la reunión del presidente Lenín Moreno con los directivos de medios de comunicación privados. En la cita, el mandatario se informó sobre los cambios en la dirección de los medios públicos. Durante los últimos 10 años la relación entre el régimen y la prensa no fue buena. Insultos, descalificaciones y fuertes críticas lanzadas por el expresidente en contra de los medios privados. Pero esa realidad al parecer va cambiando. Este miércoles el presidente Lenín Moreno mantuvo una reunión con altos directivos de medios de comunicación privados. El mensaje que se habría difundido en esta cita es de plena libertad y que los medios sean parte fundamental de la lucha contra la corrupción. Pero esta reunión es criticada ya desde la legislatura. Varias asambleístas de la línea dura del oficialismo se sienten incómodas con esta cita. A mí lo que sí me incomoda es cuando ciertos pseudo periodistas que son calumniadores, difamadores, odiadores a tiempo completo, sean los que tienen los espacios de diálogo y conversación. Las críticas versan en contra de la prensa, pues incluyen a los medios privados en lo que catalogan como los responsables de la debacle del país. Por supuesto que hubo rupturas precisamente por el mal cumplimiento del rol de comunicación. Medios que juegan a un papel de actores políticos desestabilizadores. Cosa que en la oposición rechazan. Felicitan al presidente Lenín Moreno por tender puentes de diálogo con sectores excluidos durante los últimos 10 años. Todos hemos aplaudido la apertura y la actitud positiva del señor presidente Lenín Moreno. He visto como ha dialogado con todos los medios de información. Y de paso piden que el presidente actúe y solicite por ejemplo que la Supercom elimine las sanciones emitidas en contra de los medios de comunicación. Solicitarle al señor presidente de la república que solicite a la Supercom la suspensión de las sanciones que esta entidad ha impuesto diversos medios de información después del 24 de mayo. Pero también se registran cambios en el manejo de los medios públicos e incautados. El presidente habría decidido que Andrés Michelena, cercano colaborador suyo, sea el encargado de administrar todos los medios desde una gerencia general. Con esto se descabeza a los principales directivos de los medios. Javier Lazo de la TV Pública, Orlando Pérez deja la dirección del diario El Telégrafo y Munir Masud deja la gerencia de los medios. Con estas decisiones y tras 10 años de fuertes críticas en contra de los medios privados, se registra un cambio en el manejo comunicacional desde el régimen. Informo Javier Gallo. Cambiamos de tema, el bloque de legisladores de Creo entregó oficialmente la documentación requerida por el Consejo de Administración Legislativo CAL para completar el pedido de juicio político en contra del vicepresidente. Mientras tanto, el bloque oficialista anuncia que ha solicitado de manera formal el archivo de este proceso. Cerca de las 4 de la tarde de este jueves, el legislador Roberto Gómez del bloque Creo entregó oficialmente la documentación para completar el pedido realizado por el CAL en torno al juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Entre la documentación entregada estarían supuestas pruebas del caso Caminozca. Vamos, hemos incluido Caminozca, hemos incluido... Porque su nombre sale ahí, porque se refiere... Es muy fácil, si el asambleísta Bonilla se refería a algunos apodos el día del juicio político contra el contralor Poli, cuando vea los apodos que están incluidos en el laudo de los alias, que están incluidos en el laudo arbitral de Caminozca, pues yo creo que le va a interesar en exceso. Que las pruebas están presentes y que con esta entrega el CAL no tendrá más que admitir a trámite el pedido, aseguran. Esto a pesar de que ya en el bloque de Alianza País se habría tomado la decisión de solicitar al Consejo Administrativo de la Legislatura que archive el pedido de juicio. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. Aunque en la oposición dicen que aún nada está dicho, que el CAL deberá tomar una decisión histórica para el país, los socialcristianos dicen estar expectantes. Dado que cada uno de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura tiene personalidad política propia, será importante rendir cuentas a la opinión pública. Y si la opinión pública mayoritariamente quiere fiscalización y juicio, será muy difícil que los asambleístas del oficialismo inadmitan y archiven el pedido de juicio político. Pero en el bloque oficialista cierran filas en apoyo al vicepresidente, que la oposición no ha podido demostrar con pruebas la supuesta responsabilidad política de Jorge Glass, que haber estado al frente de los sectores estratégicos no le hace responsable de los delitos cometidos por terceros. Y sobre aquellos aspectos contractuales directos donde hay otras personas responsables, la ley dice que esas personas tienen que responderle al país. Creo que es otro de los shows políticos. La corrupción no se combate con ese tipo de acciones. El CAL se reunirá este próximo lunes para definir el futuro de este pedido, archivar o admitir a trámite un posible enjuiciamiento político en contra del vicepresidente. Informo Javier Gallo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, aclaró que no le otorgó el carnet de refugiado a Carlos Pareja Cordero, asociado con los casos de corrupción de Petroecuador. Esto después de que su abogado aseguró que el organismo concedió este beneficio a Pareja Cordero. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, negó que el organismo haya otorgado el carnet de refugiado a Carlos Pareja Cordero, quien permanece en Perú investigado por la justicia ecuatoriana, acusado de supuesto lavado de activos en el caso de corrupción en Petroecuador. Mediante un comunicado oficial, la ONG expresó. El ACNUR no recibe solicitudes de asilo o refugio, y tampoco es el órgano encargado de determinar la condición de refugiado en la República del Perú. Tampoco cuenta con una oficina en Perú. La oficina que se ocupa de asuntos relativos al Perú está ubicada en Buenos Aires, Argentina. Señala también que el proceso para determinar la calidad de refugiado de una persona en Perú se rige con acuerdo a las disposiciones de la Ley de Refugiados Nº 27891 de dicho país, que determina el establecimiento de una comisión especial para los refugiados de composición estatal como el órgano encargado de recibir, estudiar, procesar y resolver las solicitudes de la condición de refugiado. Esta aclaración llega luego de que el abogado de pareja, Alfonso Zambrano Pasquel, manifestó en los medios de comunicación que su defendido ya había recibido el carnet de refugiado por parte del ACNUR en Lima, y que estaban a la espera de que salga la resolución de la ONG para que se conceda el Estatuto de Refugiado Político, porque era víctima de una persecución política en el Ecuador, pues con ello, pareja no podía ser deportado ni expulsado de Perú. La investigación de este caso inició tras la denuncia de corrupción en torno a los contratos de Petroecuador, donde también está involucrado Carlos Pareja y Anunceli. Actualmente, Cordero permanece junto a su hijo en Perú desde finales del año pasado, hasta donde llegó afirmando que en el Ecuador no existirían las garantías jurídicas que le permitan afrontar este proceso. Informó Alison Corral. La Eco Arunari y otras organizaciones de capesinos acudieron hasta la Corte Constitucional para presentar una demanda en contra del artículo 56 de la Ley de Semillas que permite la investigación de los transgénicos en el Ecuador. La mañana de este jueves, la Eco Arunari presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Semillas aprobada por la Asamblea Nacional. La Constitución es absolutamente claro, taxativo, explícito. Dice que está prohibido, prohibido el ingreso de toda clase de transgénicos desde investigación, comercialización, producción, absolutamente. Manifiestan que el artículo 56 de la ley que permite la investigación de los transgénicos en el país atenta contra las comunidades campesinas. Solamente afecta a la economía campesina indígena, sino a todos los ecuatorianos. Los ecuatorianos no queremos vivir con cáncer, no queremos padecer de enfermedades raras, no queremos más hospitales, queremos seguir consumiendo nuestras semillas nativas. Expresan que ese también fue parte de los temas que se propusieron en el diálogo que mantuvieron con el primer mandatario Lenín Moreno y que, esperan, sea tomado en cuenta. El diálogo y en la propuesta que presentó el movimiento indígena hace una semana no solamente se remite a la casa de la Conay y de la educación, se remite a la casa grande. Y la casa grande significa cuidar las fuentes de agua, los páramos, los territorios. Y ahí consta que el Ecuador ya es declarado libre de transgénicos, está declarado. Por último, señalaron que también desean que el Ecuador sea declarado libre de minería metálica industrial y que se acepte la consulta previa de estas decisiones a los pueblos indígenas. El ministro Córdoba no ha realizado una sola consulta previa, libre e informada. Por lo tanto, desde ya pedimos la renuncia del ministro Córdoba por su incompetencia y por su falta de aplicación a los derechos colectivos de las comunidades que manda la Constitución. Informó Alison Corral. El Colegio de Abogados de Pichincha presentó una demanda de inconstitucionalidad al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, pues consideran que ya existe una ley con los mismos fines. Es un cuerpo que ya existe normativamente y su mera existencia ya implica una vulneración constitucional y por eso es que hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, no es que se va a demorar 10 años de implementarse, esto puede implementarse en 10 días. Pero además, es un cuerpo que no nos dice con qué criterio se va a reclutar, a quién se va a reclutar, qué uso específico se le va a dar, porque además es tan laxo cuando dice que se prevendrá la ocurrencia de riesgos. Lo que nos está diciendo es que en cualquier evento en que el Ministerio del Interior considere necesario activar estos cuerpos, tendremos un grupo civil armado reprimiendo a civiles. Y atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó a nuevos cancilleres del Ecuador como representantes en diversas embajadas y organizaciones internacionales. Que a lo mejor existían. El presidente de la República, Lenín Moreno, nombró mediante decreto ejecutivo a cinco nuevos cancilleres. Entre ellos se destacan funcionarios que ocupaban cargos de relaciones exteriores durante el mandato de Rafael Correa. El ex canciller Guillaume Long fue designado como embajador extraordinario de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas ONU en Ginebra, Suiza. Diego Fernando Yepes Lazo ocupará el cargo de embajador en Argentina, mientras que el ex comandante de la Marina, Homero Arellano, quien trabajó en la misión Manuel Espejo, liderada por Moreno, representará al país en Chile. El ex ministro de Comercio Exterior, Diego Aulestia Valencia, será embajador extraordinario ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Y Diego Fernando Morejón pasará de la Embajada de Alemania a la representación permanente ante la ONU en Estados Unidos. Con realización de Valeria Navarro, informó Adriana Rojas. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y su homólogo peruano confirmaron que se realizará una reunión en los próximos días para tratar la tensión en la zona fronteriza entre ambos países. Espinosa aseguró que se detuvo la construcción del polémico muro en la zona como parte de un acuerdo conjunto. Tras la tensión diplomática entre Perú y Ecuador sobre la situación de la zona fronteriza Guaquidas-Aguas Verdes, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa confirmó que la construcción del muro en esta zona se detuvo. En un comunicado conjunto, se ratificó que se realizará una reunión a nivel de vicecancidores el próximo 24 de julio en la ciudad de Lima para buscar una solución al conflicto. El pasado 6 de junio, Ecuador aseguró que el muro cumplía con el Acuerdo de Brasilia y era construido como parte de un parque lineal, cuya infraestructura tenía como objetivo colaborar con la prevención de inundaciones y serviría para ambos países. Por su parte, el gobierno peruano llamó a consulta a su embajador en Quito, Hugo Otero, el pasado 10 de julio, para tratar el tema y solicitó al mandatario Lenín Moreno que suspenda la obra porque estaría violando el acuerdo de paz firmado en 1998. Esta obra comenzó días antes de que finalice el mandato del expresidente Rafael Correa. Con la realización de Rafael Hermida, informó Andrea Valareso. Una red delictiva que operaba en cinco provincias del país fue desarticulada por elementos de la Policía Nacional. Veinticinco personas fueron detenidas, entre ellas, quien sería el líder de la organización. Se trató de una planificación minimétrica para evitar que la información se filtre de forma simultánea en las unidades tácticas y de inteligencia. Llenaron 25 inmuebles en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Guayas y Manaví. En Pichincha realizaron siete intervenciones en sectores como La Colmena, Huamaní, San Juan de Calderón y Cayambe. Cuyo modus operandi era el estruche de los vehículos para poder sustraerse los mismos y proceder a la comercialización tanto de sus partes como de los vehículos en sí. Tres meses de investigaciones permitieron a los agentes de la UIA descifrar el modus operandi de quienes serían parte de la banda denominada Los Guachimanes, experta en robar vehículos, supuestamente trabajaban bajo pedido. A la ciudadanía se le anticipa que debe estar pendiente y las personas que han sido sustraídos sus vehículos, acercarse a la fiscalía para coordinar la devolución. En Santo Domingo ejecutaron nueve allanamientos. En uno de los inmuebles encontraron 12 kilos de droga y un arma de fuego. Se trataría de una organización bien estructurada, donde sus integrantes tenían roles y funciones en la cadena delictiva. Los llamaban a solicitar una cierta cantidad de dinero para devolución del vehículo. Si es que no se lograba esa orientación, inmediatamente procedían a desmantelar el vehículo para vender por piezas. El presunto líder de la organización fue detenido en la ciudad de Quevedo. De los seguimientos se movía por varias provincias del país, buscando contactos para legalizar los autos robados y así poder comercializarlos en las diferentes ciudades. Hemos puesto al descubierto al grupo delictivo que se encargaba de la modificación de los sistemas de identificación vehicular, es decir, de la clonación. Fortaleza 13 también llegó a las provincias del Guayas y Manaví. Las autoridades destacaron que se logró desarticular una estructura completa que no solo robaba automotores, sino extorsionaba a los propietarios y ocultaba documentos privados. Los integrantes de este grupo delictivo registran entre todos 39 antecedentes anteriores por diversos delitos. El resultado final, 25 detenidos, entre ellos un extranjero, siete carros reportados como robados, recuperados, documentos incautados y droga decomisada. En Quito informó Iván Casamen. Y luego de un año, tres procesados por el asesinato de una ginecóloga en Quito recibieron sentencia. El tribunal penal determinó que la autora intelectual fue su propia hija, ahora condenada a más de 34 años de prisión. El 21 de agosto del año pasado, el cadáver de Alexandra Soria Borges, ginecóloga de profesión, fue encontrado en la cajuela de su vehículo en el sector de Carcelén Industrial Norte de la Urbe. El cuerpo presentaba un golpe contundente a la altura de la frente y heridas en diferentes partes. Esta persona se la encontró a las 48 horas porque fue reportada por la propia hija como desaparecida. En el proceso investigativo, equipos técnicos de la DINACED encontraron en el departamento de la mujer huellas de sangre y otras evidencias que determinaron que la víctima fue asesinada al interior del inmueble. El cotejamiento de las cámaras del conjunto habitacional puso al descubierto que el vehículo de la doctora salió con dos pasajeros, la hija y un amigo. La duda siempre fue cuál habría sido el móvil de la hija. ¿Se logró determinar esto en el proceso? Por los testimonios que había dado porque no le había entregado un dinero. Por tema económico. Atando cabos y procedimientos científicos, llegaron a la conclusión que la hija de la ginecóloga fue quien planejó el crimen. El guardia de seguridad del conjunto fue el autor material y un tercero estuvo ayudando a limpiar la escena. De 34 años, 8 meses a la señorita Camila Chamorro, hija en este caso de la víctima. 34 años, 8 meses también al señor Ángel Gil como coautor de este delito. Y la sentencia de 8 años a Francisco Arias, quien fue la persona en este caso de tratar de borrar todas las evidencias en el sitio del suceso. Según datos de la DINASED, en el 2016 se registraron 10 casos donde los hijos asesinaron a padres y en lo que vamos de este año, uno. La mayoría de los casos son problemas intrafamiliares, problemas que se dan dentro del seno del hogar, por hogares disfuncionales. Hasta el primer semestre del 2017, han resuelto el 46% de casos de muertes violentas a nivel nacional. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre de 31 años de edad fue encontrado sin vida en la cancha del barrio Largelia Media, en el sur de Quito. Una decepción amorosa habría sido la razón para que el hombre se quite la vida. Cuatro pequeños en la orfandad y un dolor gigante en la familia. Fue el resultado de la decisión de Flavio C., de 31 años de edad, al haber optado por calmar su dolor, quitándose la vida. La mujer mala que no le daba nada, alabando, andaba sucio todo. Y yo tomé esa decisión, pero yo le dije, mijo, mijo, si vos no estás con ella, yo voy a estar con vos, mijo. No me faltaba dormir. El cordón de su zapato habría sido la herramienta que lo llevó a atentar contra su propia vida. Eran las 7 de la mañana de este jueves 13 de julio, y su cuerpo colgaba de la estructura de un arco en la cancha del barrio Largelia Media, en el sur de Quito. Un vecino lo encontró. También se localizó una botella plástica con un líquido que posiblemente contenía un líquido alcohólico. Sus familiares se enteraron por el testimonio del vecino, el dolor que les produjo el acontecimiento. Se veía reflejado en su rostro. Así, entre lágrimas y dolor, el cadáver del hombre fue llevado hasta la morgue para confirmar las causas de su muerte. En Quito informó Andrea Orbe. Un conductor en aparente estado etílico causó un accidente de tránsito esta madrugada en el norte de Guayaquil. La conductora del vehículo Concho de Vino manifiesta que fue impactada por este auto, mientras esperaba el cambio de la luz roja del semáforo en la avenida Francisco de Orellana, frente a Samanes 7, en el norte de la urbe. De repente viene un carro en vestirme por el lado de atrás. Eran dos personas borrachas, completamente borrachas. Hoy yo estoy viva, pero otros pueden morir, así que hay que tomar mucho más control. Dentro del carro, aparentemente causante del percance, habían dos latas de cerveza. En cuanto al conductor, decidió darse a la fuga, mientras que el copiloto se quedó en el sitio para hacerse responsable de lo sucedido. Yo acepto el error en el que estábamos. Acepto el error en el que estábamos. Sé que estamos un poco ebrios, porque lo acepto. Pero amigo, acepto mi error y el carro te lo hizo tal como estaba. En cuanto al procedimiento de ambos conductores, se explica el procedimiento, que ambos se van a acercar a la fiscalía, a cualquier parte policial, y ambos conductores se ponen a las respectivas autoridades. Por favor, las autoridades tomen en cuenta esto. No podemos permitir que esto pase en nuestra ciudad. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo, por lo que no se procedió a la retención de los vehículos. Informó Jorge Salazar. Bomberos continúan trabajando por segundo día consecutivo en el incendio registrado en el cerro Atacazo, al sur de la capital. Hasta el momento no se ha podido cuantificar el área afectada. Autoridades no descartan que el siniestro haya sido provocado por la mano del hombre. Cerca de 60 miembros del cuerpo de bomberos continúan combatiendo el incendio forestal registrado este miércoles cerca de las 15 horas con 30 en las faldas del cerro Atacazo. Todo el contingente para estos sitios para poder minimizar los tiempos de respuesta. Las labores se reanudaron este jueves a las 4 de la mañana. A esta hora se detectaron 4 focos aislados todavía de incendio que se habían propagado. Adicionalmente, a las 7 de la mañana, el helicóptero ya realizó un sobrevuelo de reconocimiento. Hasta el cierre de esta edición ya existían dos focos de incendio. El uno de menor intensidad al sur occidente del cerro, que está siendo controlado por una cuadrilla. El segundo, al sur oriente, es el que preocupa a los miembros de la casaca roja. Y es un sitio totalmente inaccesible debido a que el incendio está encañonado. Pero la vegetación es muy frondosa, muy copada, lo que genera temas sumamente altas y la concentración de humo es extremadamente complicado para que podamos acceder. Y obviamente no existen vías de acceso. Uno de los principales problemas para controlar este incendio es el viento, que está sobre los 30 kilómetros por hora. Y las condiciones de dirección son totalmente cambiantes. Esto sí nos complica mucho porque se están produciendo pequeños remolinos de fuego, lo que nos genera algún conflicto en el tema de combate y es preferible realizar únicamente labores defensivas. Autoridades descartan que el siniestro se haya producido por un agente natural. Definitivamente el incendio se produjo por la mano del hombre. La unidad de investigación de incendios ya está en el punto. Este siniestro es el tercero registrado desde el lanzamiento del plan para la época de verano. Sin duda alguna, el de mayores proporciones. Recuerdan a la ciudadanía que existen sanciones para quienes provoquen incendios. Prisión a aquellas personas que incendiaron bosques y si es que existiesen personas fallecidas, la pena poder ir hasta 16 años de cárcel. Y obviamente dentro de las ordenanzas metropolitanas también están establecidas sanciones pecuniarias. En Quito informó Adriana Rojas. En otra información, el Consejo Metropolitano conformó la comisión especializada para fiscalizar el proceso de regularización de taxis en Quito. El principal objetivo de los ediles será avalar la gratuidad de la entrega de los nuevos cupos. Cinco serán los concejales que conformarán la comisión especializada encargada de fiscalizar el proceso de regularización de más de 8.000 taxis en Quito. Representada por Renata Moreno por el Movimiento Vive, Marco Ponce por el Movimiento Suma, Karen Sánchez, concejal independiente y Mario Goyazamín y Luisa Maldonado por el Movimiento Alianza País. El objetivo será vigilar la transparencia del proceso y evitar posibles casos de soborno denunciados por este gremio. Hablan de hasta 13.000 dólares que les cobrarían por acceder a un derecho como este en alguna cooperativa o compañía. Además, los ediles serán veedores del cumplimiento del buen servicio al usuario y en especial avalarán la gratuidad de la entrega de los nuevos cupos. Lo que pretende hacer la comisión es vigilar, precautelarse, riguroso con el procedimiento para que la regularización de taxis informales se cumpla a cabalidad, tal cual dice la ordenanza, de forma absolutamente gratuita. La ordenanza aprobada el pasado 11 de julio establece varios requisitos para habilitar los permisos de trabajo. No ser miembro del Ejército Nacional, no ser miembro de la Policía Nacional, no tener otro vehículo trabajando en el mismo tema. Se dará preferencia a aquellas personas cuyo único sostén de el hogar sea el trabajo de su vehículo. Hechos estos estudios, se procederá a la habilitación de los diferentes taxis dentro de la norma que fue aprobada. Esta comisión temporal estará presidida por Ledy Luisa Maldonado, informó Sofía Vintimilla. Diversos expertos en temas de movilidad llevaron a cabo un diálogo para mejorar el sistema vial en Quito. Ellos establecen la necesidad de crear políticas y la implementación de una verdadera gestión. Distintos sectores y expertos en temas viales se reunieron para, a través del diálogo, plantear algunas opciones que ayudarían a mejorar la movilidad en la ciudad de Quito. Dicen que lo primero que debería hacerse es plantearse una verdadera política vial. No existe un sistema de transporte público aquí en la ciudad de Quito. ¿Por qué no existe un sistema de transporte público? Porque para que exista un verdadero sistema de transporte público debe existir políticas de uso de suelo urbano. Es indispensable también generar un modelo de gestión acorde a la geografía y necesidades de Quito. Formar entornos donde yo puedo tener mi trabajo, mis actividades cerca a lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Reducir la movilidad y con eso estoy compensando muchas cosas de la ciudad. Opciones para generar costos acorde al bolsillo del quiteño en la utilización del transporte público podría ser, por ejemplo, eliminar el subsidio del combustible a los autos particulares. Digamos que ahorita tienen toda la razón los transportistas de decir no me sale el negocio porque estoy perdiendo y tiene que ser subsidiado por algún punto. Que deben quitar el subsidio más bien a los que usan el auto privado. ¿Cómo se lo hace? Desde el tema de que se le está regalando la gasolina, el combustible o el IES, el IES es mucho más regalado. Y eso debería aplicarse directamente al transporte público. La idea con ello es construir una ciudad inteligente que cuente con un servicio de transporte óptimo para conectar los distintos sectores que la componen. La aplicación móvil Uber llegó al país con el servicio de transporte de personas. Se descarta que sea una competencia desleal para el taxismo amarillo. El contrario, dicen, es una alternativa de trabajo que se puede efectuar de acuerdo al tiempo que destina el conductor. La iniciativa nació hace algunos años en Estados Unidos, hoy con presencia en más de 70 países y 600 ciudades. La aplicación móvil Uber quiere posicionarse en Quito y Guayaquil como una alternativa de movilidad para los usuarios. Donde la persona decide básicamente cómo quiere moverse en la ciudad y nosotros facilitamos que ese recogido sea lo más tranquilo, rápido y seguro posible. Todo inicia descargando la aplicación con un teléfono inteligente, entrar en las tiendas de aplicaciones, efectuar la búsqueda con la palabra Uber, ingresar datos personales y la forma de pago por el servicio que recibirá. La única cosa que tienen que decir es para dónde quieren ir y la plataforma va a ser la magia, o sea, va a conectar a los conductores que están cerca de esta persona, los más cercanos posible y de ahí un conductor va a venir y va a llevar a esa persona hasta su destino final. También en ese momento le indican cuánto le costará la carrera. Puede utilizar tarjeta de crédito. Esos dicen no ser competencia desleal para el taxismo amarillo. Nosotros no somos un servicio de taxi, nosotros somos una plataforma de tecnología y como tal hay una regulamentación específica para eso. No es una regulamentación base a la regulamentación de transporte como tal, porque nosotros no tenemos los autos, nosotros tenemos una plataforma de tecnología que conecta al conductor, al pasajero. Garantizan seguridad y buen servicio al usuario. En este caso el conductor recibe el 75% de la carrera y el 25% restante. Uber, en una carrera de 10 dólares, 7 dólares con 50 el conductor y 2 dólares con 50 la empresa. Todos los viajes son monitoreados en tiempo real, entonces hay un historial completo, tanto para el pasajero, cuanto para el conductor. Para evitar problemas con agentes de tránsito que pudiesen confundir este servicio con los denominados taxistas piratas, dicen haber conversado con algunas autoridades. Desde hace varios meses con varias autoridades, o sea a nivel nacional, a nivel local, alcaldes y por ahí va. Informó Héctor Romero. La autoridad de tránsito municipal se refirió a la divulgación de un video de redes sociales en el que aparece un agente de tránsito en un supuesto roce con un funcionario municipal mientras lo multaba. Además indicó que el uniformado no fue despedido porque cumplió con su deber. En rueda de prensa, el gerente general de la autoridad de tránsito municipal hizo una aclaración sobre un video difundido en redes sociales, donde se observa en un procedimiento a un agente civil. Aquí está el señor Álamos. El señor Álamos permanece en la institución y el señor ha actuado bien. Más allá de la precisión que se le ha aclarado dentro de los disciplinarios, dentro de los procedimientos establecidos, el señor tiene que llamar a un supervisor cuando hay un hecho que escapa un poco al control y necesita ayuda. Debido haber llamado a un supervisor, pero eso es un tema menor. Aquí el señor ha actuado bien. Y en ningún momento, tal como se quiere tergiversar, el general Alhama ha desautorizado a la gente. Tal cierto es que si ustedes revisan el sistema de la ATM, la multa del funcionario municipal fue elevada inmediatamente al sistema. Aclarando así que el agente se mantiene en la institución, no así otros que fueron despedidos porque sus conductas no estaban acorde con los principios disciplinarios de la ATM. El señor Franco ha sido despedido de la institución, liquidado de sus haberes, por entender o creer que los asuntos disciplinarios se manejan en las redes sociales. Y poner en desprestío una institución, él y otro más. Son dos que se han ido por eso. Además, la agente que subió el video dentro del procedimiento fue llamada la atención. Sí, porque los partes informativas, los temas de tránsito, igual que el del menor, discúlpeme, no, el sistema de comunicación a los superiores no es por el Twitter ni por las redes sociales. Eso es otra circunstancia. Tienen que ser comunicados dentro de una estructura orgánica, jerárquicamente, tiene que informarse al superior. El general Luis Lalama se refirió a otro video difundido en las redes, donde se observa a dos agentes de tránsito. Ese video fue la semana pasada. Es de un garaje de parqueo de vehículos. Hay reincidencia en parquear los vehículos, no solamente en el interior, sino sobre la acera. El propietario, y por mi persona mismo, ha sido llamado la atención muchas veces. Porque eso, lógicamente, no puede. Si tiene un garaje es para que lo parquea dentro. Entonces, el problema es que el agente va y le llama la atención, y este señor sale agresivo a ofender a los agentes, a tratar de agredirlos. El señor fue llevado a la fiscalía. Y es más, ese local está clausurado. Informó Roselena Vascones. Ante la supuesta falsificación de documentos públicos por parte de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de la Capital, la Comisión de Uso de Suelo continúa las investigaciones para esclarecer las razones de 73 cambios a la zonificación del Distrito Metropolitano sin la aprobación del Pleno del Consejo. Los avances de las indagaciones se esperan conocer la próxima semana. Hemos requerido información frente a una serie de inconsistencias que detectamos en un inicio que arroja a una información que preocupa muchísimo. ¿En qué sentido? Nosotros, para poder sustentar y solventar o fundamentar la aprobación del PUOS, que fue en julio del 2016, tomamos como base una hoja matriz, en donde está cada uno de los cambios de manera específica que se aprobaron en todo el Distrito Metropolitano, tanto en lo urbano como en lo rural. Esa matriz no guarda relación y coherencia con los mapas que son anexos del Plan de Uso y Ocupación del Suelo. ¿Sabía usted que en el Ecuador existían animales prehistóricos como los mamuts? Esto y más pueden aprender los niños en el curso vacacional. Organizado por el Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, de la Escuela Politécnica Nacional. Veamos. Venga, acérquese a la pantalla, que le vamos a mostrar un lugar mágico en verdad. Un lugar donde los dinosaurios cobran vida y rugen y se mueven. Un lugar donde se puede buscar fósiles o conocer todos los ecosistemas del Ecuador. Estamos hablando del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés, de la Escuela Politécnica Nacional. Tenemos maquetas de animales prehistóricos, fósiles de nuestra fauna, que es algo muy valioso. Y pasamos luego a la sala del presente, donde tenemos recreaciones de los ecosistemas del Ecuador. Aquí, el recorrido nos lleva a descubrir secretos de nuestro país. Si usted mira los fósiles de la fauna del pasado, tal vez la gente no conoce que aquí tuvimos mastodontes, que son parientes de los elefantes, de los mamuts, perezosos gigantes aquí en el Ecuador. Y ahora los niños y niñas de 5 a 10 años pueden ser parte de este museo, que abre sus tradicionales cursos vacacionales. Es en base a la conservación y cuidado del medio ambiente. Entonces hacemos manualidades con material reciclado, juegos ambientales, también realizamos títeres, experimentos. Y bueno, lo que siempre, nunca deja de faltar es la diversión. El horario es de 9 de la mañana hasta las 12 del día y se dictan en tres fechas diferentes. Tenemos del 17 al 21 de julio, son en las edades de 5 a 7 años. Tenemos del 24 al 28 de julio, que es para los niños de 8 a 10 años. Y de ahí también del 14 al 18 de agosto, para niños de 5 a 7 años. Los cupos son limitados y para inscribirse debe acudir a las instalaciones del museo, ubicado en la Ladrón de Guevara, E11-253 y Andalucía, frente al Coliseo General Rumiñahui, dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Es un museo en el que los niños pueden venir y jugar, divertirse. No es un museo en el cual solo tienen que venir y ver las colecciones y no topar. Pero tranquilos, que si no alcanzan a inscribirse, también pueden asistir como visitantes al lugar y descubrir la magia de la historia natural. El horario es de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. El costo es casi simbólico, 50 centavos estudiantes, niños, tercera edad y un dólar en los adultos. No se quede con las ganas y venga a conocer al alosaurio. En Quito informó Andrea Valareso. Una decena de actividades propone la concentración deportiva de Pichincha para este verano. La oferta está dirigida para niños desde los 6 años de edad. Disciplina, concentración, adecuada respiración y hasta agilidad mental son varias de las destrezas que los pequeños podrán adquirir en los cursos vacacionales propuestos por la concentración deportiva de Pichincha. Los instructores orgullosos mencionaron que cada año son más los niños que se suman a estas actividades. Casi todos los niños se repiten los cursos vacacionales, a veces hasta los 3 módulos, porque todo lo que aprenden aquí les sirve tanto para educación física como para su vida o para cualquier deporte. La oferta es variada, gimnasia, salto, voleibol y ajedrez. Los padres de familia aseguran que se inculcan desde edades tempranas el amor al deporte. Sus hijos tendrán una vida sana. Ahora los niños a veces se dedican a la tablet, a la televisión, entonces es una diversión. Ella viene a tener más experiencia y viene a conseguir más amigos. Porque la niña, ella es sola en la casa, entonces todos son mayores, es la única bebita. Entonces como que debemos que se entretiene y que ella es muy abierta, muy abierta. Cada disciplina deportiva tiene varios módulos que estarán a disponibilidad de la comunidad hasta el 1 de septiembre. Estamos de lunes a viernes de 8 y media a 11 de la mañana. En cada cierta hora tenemos un tipo de descanso donde los chicos tienen su propio recreo para hidratación, cualquier cosa. Ellos que tengan oportunidad de hacer en ese tiempo. Son muchos los niños y jóvenes que desarrollaron sus capacidades como un hábito, pues el sistema de los vacacionales es el momento idóneo para cazar talentos. Aparte de darles una recreación sana a los chicos, es buscar siempre niños con talentos y guiar a algunos niños que no tienen tal vez talento para esta disciplina. Nos guiamos hacia otros deportes que no en todos los deportes tienen las mismas características. Las inscripciones continuarán abiertas algunas semanas más, informó Sofía Bintinida. Una de las opciones para los pequeños durante estas vacaciones es el Campamento Solidario 2017, espacio donde aprenderán a actuar ante emergencias a través de los juegos. Solidarios 2017 es una propuesta que busca generar destrezas en primeros auxilios y respuesta ante desastres naturales en niños de 7 a 13 años. Las inscripciones están abiertas. Fortalecer todas sus capacidades y que puedan responder de buena manera ante una emergencia en casa, en la escuela o donde se encuentren. El campamento vacacional se realizará en el Parque Ichimbía a partir del 28 de julio. Lo que hacemos es mediante talleres de primeros auxilios, gestión de riesgos, campamentación, lo que es comunicaciones, también actividades recreativas, un poco enseñarles para que ellos puedan ir ya desarrollando todas estas destrezas. Un sinnúmero de actividades educativas y recreacionales se desarrollarán durante 15 días. Las dos primeras ediciones obtuvieron grandes resultados entre los pequeños. Uno se lleva siempre esa gran recompensa de ver cómo ellos realizan el trabajo y más que todo porque sabe que uno sembró esa semillita en todos los niños y pueden ayudar siempre. Para mayor información puede comunicarse al número 098 11 11 94 1 con Melisa Ordóñez, directora de Fundipo. Informó Sofía Vintimita. Enseguida, después de la pausa publicitaria, en Bolivia, cinco personas fallecieron tras un tiroteo en una joyería. Los detalles en El Comercio TV. Bien, amigos, gracias por su amable sintonía. Nos vemos el día de mañana nuevamente, 18 con 55, María Fernanda. Así es, siempre conectados en El Comercio TV y tbc.com.c. Por supuesto, esperamos sus mensajes. Un abrazo grande. Un abrazo grande.